¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Oiga, día primaveral acá en Angol. Estamos en el campus de nuestra Universidad de la Frontera, acá en la provincia de Mayeco. Es como si estuviéramos en septiembre. ¿Para qué lo vienes al compuesto? Temperatura agradable, algo de viento, una brisa suave, que nos hace recordar que ya queda poco para la llegada de septiembre. Un mes prácticamente y días para lo que es un fin de semana que muchos están esperando porque van a ser como cuatro o cinco días de celebraciones para estas fiestas patrias. Pero eso es materia de otra conversación. Porque nosotros llegamos hasta acá, hasta el campus Angol de la UFRO, porque tiempo atrás nosotros le estuvimos contando de un importante trabajo que está realizando, que están realizando, bien digo, profesionales de nuestra Universidad de la Frontera, específicamente profesionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Hace ya un tiempo ellos están llevando adelante una clínica jurídica que entrega asesoría y orientación gratuita a todas las personas que así lo requieran. Y ellos no se quedan solamente ahí en Temuco, sino que en esta oportunidad también llegaron hasta Angol para poder entregar esta opción a la comunidad, esta alternativa de poder recibir asesoría gratuita. Miren, vamos a conocerlos de inmediato, los muchachos, mientras yo les muestro un poquitito de cómo está Angol. Bueno, acá estamos jugando de local, Miguel Ángel Carrillo, ¿no? Como lo comentaba, en el campus Angol de nuestra Universidad de la Frontera, le muestro Avenida O'Higgins en dirección hacia el sector poniente. Hacia allá usted llega a lo que es la plaza, la municipalidad, la delegación presidencial de Mayeco. Hay que decirlo, desde allá, desde el cruce, donde usted va hacia la comuna de Los Sauces y al sur, Avenida O'Higgins todavía está con problemas. ¿Se acuerda que, claro, Vicuña estaba a cargo de esta obra, empresa constructora que se declaró en insolvencia? Está complicado un tramo importante de la principal avenida y la principal calle de acceso, además, hasta la comuna de Angol. Falta como 40% más o menos del trabajo, pero sobre todo un puente, un paso sobre nivel, a distinto nivel, que va a dar mayor fluidez al tránsito, que quedó ahí a medio morir saltando, como irían algunos. Vamos a ingresar porque vamos a conversar de inmediato con Juan Carlos Gajardo. Él es el coordinador de la clínica jurídica de la Universidad de la Frontera y que está bajo el alero, ¿cierto?, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. La última vez que estuvimos acá fue para Elecciones, el plebiscito del apruebo y del rechazo en septiembre del año pasado, hace ya bastante tiempo que no veníamos. Y acá están nuestros muchachos de la UFRO. Oiga, es bien bonito acá el campus y yo no había tenido la oportunidad de conocerlo tanto en profundidad, pero tiene áreas verdes ahí, algunos lugares bien bonitos. Y por acá está Juan Carlos. ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. En vivo y en directo para UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. En esta oportunidad, con la clínica jurídica, que yo algo comentaba, ¿no?, que por lo general está atendiendo en Temuco, pero que también llega a Comuna, ¿no?, en este caso en Gol. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, sí, efectivamente, la clínica jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales se ha trasladado el día de hoy en el marco del proyecto de clínica jurídica móvil a la comuna de Angol a realizar asesoría jurídica gratuita a todos aquellos que necesiten de la misma. ¿Desde hace cuánto tiempo está funcionando la clínica jurídica, Juan Carlos? La clínica jurídica ya, el presente año, lleva seis años funcionando, ¿ya? Y este proyecto en particular, el relativo a clínica jurídica móvil, este es nuestro tercer año de funcionamiento. La clínica jurídica móvil consiste básicamente en un programa por el cual la clínica jurídica se desplaza a diferentes comunas de la región de la Araucanía a fin de llevar nuestros servicios a la comunidad. ¿Cómo ha sido el balance, no? Entiendo que ya desde el inicio son seis años. ¿Cuántas causas aproximadamente han visto? ¿Cuánta asesoría han entregado? Y además, ¿qué días funcionan, no? Porque muchas veces la gente sabe de que existen clínicas jurídicas, además gratuitas, en este caso en la Universidad de la Frontera, pero ¿cuándo funciona? Bueno, el balance en términos generales es bastante exitoso, toda vez que nosotros hemos tenido cientos de consultas. Si bien no todas las consultas, por supuesto, terminan en una causa que pueda ser representada, muchas de ellas se logran, digamos, resolver antes de llegar a tribunales, por decirlo de alguna forma. Pero aún así nosotros hemos tenido muchísimas consultas y actualmente tenemos más de 40 causas en actual tramitación. Juan Carlos, ¿qué áreas puntuales se ven en la clínica jurídica? La clínica jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de nuestra universidad es una clínica jurídica especializada. Eso quiere decir que nosotros vemos áreas de derecho de insolvencia, es decir, casos de sobreendeudamiento y casos de protección del derecho al consumidor. Eso quiere decir que nosotros ofrecemos un servicio de primera calidad en esas áreas jurídicas. Es común los casos de insolvencia, por ejemplo, que la gente lo puede conocer habitualmente como la quiebra, cuando la gente se declara en quiebra, pero es muy frecuente esta situación, comparamos antes de la pandemia o antes del 2019, ¿cierto?, con lo que se está viviendo ahora. Sí, mira, lo que podría comentarte respecto a esa materia es que el área de insolvencia ha tenido una fuerte alza después de la pandemia, ¿ya? Y en ese sentido nosotros hemos experimentado un ingreso de causas mayor de este periodo, ¿ya? Esto es bastante relativo, ¿sí?, porque esto depende un poco del ciclo económico, ¿ya? Y también de la posibilidad que nosotros tenemos de poder comunicar a la gente que pueda optar a estos servicios, ¿ya? Pero en términos generales hemos tenido un aumento sostenido tanto de las consultas como de las causas de insolvencia que nosotros tramitamos. Y en lo de consumo, de ley del consumidor, ¿la gente paga o no? ¿Cómo se acerca? ¿Cuál es la primera consulta que realiza la gente? Quizás tema relacionado, no sé, aquí yo estoy inventando, ¿ah? ¿La tienda no me quiere devolver mi dinero? ¿Yo quiero un producto nuevo? ¿Cuál es la consulta de la gente? Bueno, la verdad, las cosas que el área de derecho al consumidor es bastante dinámica. Las consultas principales dicen relación con garantía legal, es decir, el producto fue defectuoso y por lo mismo quiero obtener, ¿no es cierto?, la devolución del mismo, la devolución del dinero, la reparación del mismo, etc. Las consultas más van relacionadas con el hecho de que muchas empresas, muchos proveedores se niegan a realizar la devolución del dinero o el cambio del producto y tratan de forzar de alguna manera la reparación o derechamente no dan cumplimiento a la garantía legal. Bueno, y eso puede ser muchas veces también razón por la que la gente no denuncia, ¿no? El tiempo, el tiempo que se invierte, la disposición muchas veces a ir, no sé, a la tienda una y mil veces a intentar solucionar un problema que muchas veces queda ahí. Juan Carlos, tengo entendido que además en esta oportunidad hay una alianza importante que se está sumando, por decirlo de alguna forma, un nuevo servicio, ¿no?, por parte de la clínica jurídica y que tiene relación con una alianza con el Ministerio de Vivienda. Exactamente. Mira, a partir de un proyecto que estamos ejecutando a partir de este año, un proyecto académico que consiste en la denominada Iniciativa Universidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estamos ejecutando un proyecto que se denomina Clínica Jurídica Móvil Mimbu. Esto consiste en que en alianza con el Servio de la región de la Araucanía estamos llevando los servicios de la clínica jurídica en conjunto con las orientaciones propias del Servio y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que dicen relación principalmente con la obtención de subsidios habitacionales o de arruinamiento y nosotros también resolveremos ciertos temas jurídicos relacionados con los mismos. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas desde allá, desde Temuco. Sí, la verdad es que escuchamos atentamente y nos parece que es un servicio que entrega la universidad valioso. Y a ver si le preguntamos esto, Cristian, si es que nuestro país y nuestra región está en una línea de judicialización. Todos los temas tienen que ser o notariales, tiene que haber mucho tema judicial entre medio. ¿Es la característica del país o será nuestra región o nuestra ciudad o las ciudades en particular más grandes las que están pasando por este momento? Mira, Miguel Ángel pregunta que hay muchos temas de judicialización, si es que hay, ¿no? No solamente en nuestro país, sino que en la región hay mucho trámite que hay que hacer. ¿Es ese el escenario que se vive hoy en la Araucanía, por ejemplo? ¿Es un fenómeno que aparece pospandemia? ¿Cómo se puede analizar eso? Mira, la verdad las cosas que yo lo que te podría decir es que ambos fenómenos, tanto el de la judicialización como el de la desjudicialización, van en aumento. Lo que mueve la mano con el aumento de los problemas o de los litigios en general, ¿ya? De la conflictividad. Pero afortunadamente existen diversas instancias legales que permiten la resolución de conflictos fuera del tribunal, ¿ya? Y en ese sentido, el CERNAC ha jugado un rol fundamental, por ejemplo, en materia de derecho al consumidor y también los centros de mediación relacionados con materias tales como derecho de familia, relación directa y regular, cuidado personal y alimentos. Entonces, lo que podría decirte yo es que, si bien ha aumentado la conflictividad, digamos, en términos generales, lo que tampoco está mal visto, porque eso quiere decir que la gente cada vez más recurre al sistema de justicia para resolver sus conflictos. Muchas veces encuentra respuesta o resolución a sus conflictos en estos mecanismos preferentes de resolución de conflictos. Juan Carlos, a ver si podemos precisar cómo lo puede hacer la gente para recibir esta asesoría, esta atención gratuita por parte de la clínica jurídica. Mira, nosotros trabajamos atendiendo público los días lunes en la tarde y miércoles en la tarde de 3 a 6, ¿ya? Ahora, nosotros representamos diferentes tipos de causas, tanto en materia de insolvencia y arrepentimiento como en materia de derecho al consumidor, pero también resolvemos otro tipo de inquietudes jurídicas, orientaciones, etc. Así que dejamos, por supuesto, invitada a toda la comunidad para que puedan asistir a nuestra oficina, que está ubicada en el cuarto piso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, a que nos visiten con nosotros. Muchas veces las consultas se resuelven con una simple orientación, así que que vengan con toda confianza. Nosotros gustosos de poder atenderlos y poder prestar el servicio. Miguel Ángel Carrillo. Muy bien, Cristian. Creo que es un interesante tema cómo la Universidad de la Frontera también, en su campus Angol, hace extensión a la comunidad y permite que la comunidad, no solo de Angol, sino que de la provincia de Mayico en general, tenga un servicio que además es gratuito, Cristian. Sí, además servicio totalmente gratuito. Acá la gente no paga ni uno. Por supuesto, servicio totalmente gratuito. Ahora, evidentemente la clínica jurídica, como todas las clínicas jurídicas de Chile, prestan sus servicios a personas necesitadas, es decir, a personas que requieren de estos servicios y que no pueden proveerse a un abogado particular. A esas personas, por supuesto, se les extiende la invitación a consultarnos, a asesorarse por parte de nosotros. Nosotros contentos de poder atenderlos de forma gratuita. Y tú lo decías, especialización en ley del consumidor e insolvencia, pero eso no quiere decir que la gente pueda recibir orientación en otros temas. Así que están todos invitados a aquellas personas que tienen esa duda. Reiteremos nuevamente, Juan Carlos, día, lugar, por favor, y hora para que la gente se acerque. Lunes de 3 a 6 de la tarde y miércoles de 3 a 6 de la tarde, cuarto piso de la Facultad de Ciencia Jurídica y Empresariales. ¡Gracias! ¡Gracias!